Música Por aquí se acerca nuestro amigo y joven de la lola Rodríguez de Tío y Ona J Y aquí están los ¡Queremos agradecer los aficionadores de nuestro venue, la gente y nuestros amigos de Homer Top шт que tiene su votación de la derecha de los lindos con esta ruta también está cerca por ahí y completamos el quórum hay espacio aquí a izquierda de ustedes, derecha nuestra también está cerca por ahí y completamos el quórum al espacio izquierda de ustedes, derecha nuestra confinio la providencia de los lindos dice la gente es el siguiente y es el siguiente ¡Eres un saludo! ¡Leguando la vida! ¡Leguando su dinero! ¡Leguando su dinero! ¡Celebrando la vida! ¡Sí, juro, polo! ¡PSe dan nuevamente! ¡Celese la vida con mucha gracia! ¡Por ti, por ti manqués! ¡Se mate por tu pena! ¡Los clientes, de esto, se te metió y no te dejaré de la aliena ¿Quién puede bajarme, tocar el pantalón en el contra de tu camión? Y ese es algo que llaman con el cliente, todo en mi eterna, con la mano arriba. ¡Viene la Fonda Paz, Bustos! ¡Viene la Fonda Paz! ¡Viene la Fonda Paz, Bustos! ¡Viene la Fonda Paz, Bustos! ¡Viene la Fonda Paz, Bustos! Quiero agradecer a los beneficiarios de nuestro evento, la gente y a nuestros amigos de Jodo, el Topelix, que tienen su montaje allí en la Carta de Clínicas de Salud. ¡Viene la Fonda Paz, Bustos! ¡Viene la Fonda Paz, Bustos! ¡Viene la Fonda Paz!